En la Liga de Futbolero que se realiza en el Parque Deportivo San Miguel se jugó la segunda fecha el pasado fin de semana. Los P4, Laraucana 4, Nacional 8, Papichis FC 5, Nichos FC 8, Pro Evolution 5 e Infames FC 11, Filambanco 7. La tabla de posiciones es encabezada por Infames FC y Nichos FC con 6 unidades. Tercero Los P con 4 puntos, Cuartos Filambanco y Nacional FC con 3, Sexto Laraucana con 1, Cierra la tabla Papichis FC y Pro Evolution sin unidades.